Bienvenidos otra vez más al Poder de las Ideas, un espacio de reflexión filosófica. El día de hoy vamos a abordar un tema particularmente interesante, un tema que tiene que ver con el principio de la desconfianza y su contrario, que es el anteprincipio, digámoslo así, de la desconfianza. En México, durante muchos años, los mexicanos hemos desarrollado ciertas características como sociedad, como grupo social, y una de esas características es que desconfiamos de todo y para todos. Vamos por la vida desconfiando del otro, desconfiando de la alteridad. Y eso lo podemos ver en muchas partes de nuestro desarrollo social. Dice Virgilio, no os fiéis del caballo troyanos, algo pasa, temo a los griegos, incluso cuando ofrecen dones. ¿Eso qué significa? Que la desconfianza es un común denominador de nuestros días. De hecho, nuestro sistema jurídico político está basado y está elaborado con este desprincipio llamado desconfianza. Es decir, la elaboración de las leyes en México siempre se hacen en referencia a la desconfianza que puede generarse entre incluso los poderes del Estado. El poder legislativo desconfía del ejecutivo, el ejecutivo desconfía del legislativo, se desconfían de los tres poderes entre sí. Y esta teoría de los pesos y contrapesos es el que da sustento a la teoría de la división de poderes de Montesquieu, cuando refiere Montesquieu al espíritu de las leyes. ¿Verdad? Y siempre se hace una ley en base en la desconfianza que puede generar. Es decir, un poder trata de controlar al otro poder. El poder legislativo supervisa al poder ejecutivo y el poder ejecutivo siempre da razón cuando manda o cuando comparecen los secretarios del despacho a nombre del poder ejecutivo, al titular del poder ejecutivo, cuando comparecen ante el poder legislativo. Es decir, hay una lucha ya de desconfianzas. ¿Qué podemos decir igual de nuestro sistema político electoral? Que está basado fundamentalmente en el principio de la desconfianza. Los partidos políticos siempre están pensando que otro le puede tomar ventaja, que otro le puede ganar raja política, ganar alguna ventaja electoral por hacer cierta o tal cosa. Y el principio de la desconfianza está presente en estos órganos electorales constantemente. Es el común denominador del día a día del trabajo de estos órganos electorales. Pero eso no solamente va al aspecto del sistema político mexicano, jurídico mexicano, sino básicamente impera en el día a día del mexicano de a pie. Del mexicano que tiene que ir al banco, que convive con la relación entre maestros y alumnos. Siempre está basada en una desconfianza. El maestro cree que el alumno lo va a engañar y el alumno está viendo cómo puede, digamos, burlar alguna disposición del maestro. Se dan esas relaciones de desconfianza. El cajero del banco con el cliente, con el usuario del servicio financiero. Es decir, gran parte de nuestra vida social está basada en este principio que es la desconfianza. Yo recuerdo en una ocasión una persona me platicaba de que tuvo la posibilidad de irse a estudiar un doctorado a Inglaterra y que Ica ya llegó a la biblioteca de la universidad y el encargado de la biblioteca le dijo, oiga, lo único que tiene que hacer es hacer su juramento aquí de que no se va a tener una postura ética en relación a los libros, en relación al comportamiento que va a tener dentro de la biblioteca. Entonces, el mexicano llevó sus papeles, llevó su acta de nacimiento, su INE, su cartilla de vacunación, todos sus papeles que según la sociología mexicana le iban a pedir en Inglaterra. Y pues se dio esa sorpresa que lo único que le pidieron es un juramento. Porque ese juramento, además, es un compromiso con la divinidad, compromiso con Dios. Que eso es más importante que cualquier otro documento, como puede ser el INE, para que te vayan a buscar tu casa en el caso de que te robes libros. Y recordaba igual otro ejemplo de esto, que durante dos o tres gobiernos en la Ciudad de México, un gobernante quería promover la lectura a los usuarios del Metro de la Ciudad de México y parte de su lógica era poner a los inicios de las estaciones del Metro una mesa en donde se depositaran libros para que el usuario tomara un libro y durante su traslado leyera y se culturizara un poco sobre cierto tema. Pues que creen, se robaron todos los libros, se quedaron las mesas sin libros. ¿Por qué? Porque los mexicanos, o muchos mexicanos, así se comportan y bajo el esquema de que les pedían agarra el libro y al finalizar tu viaje lo vuelves a poner en el mismo lugar para que otro usuario lo agarre. Pero bueno, finalmente ningún libro quedó en existencia y todos los libros desaparecieron. Es decir, los mexicanos tenemos ese trauma quizás sociológico de tratar de hacer cosas para ganar algo que no se sabe bien a bien qué es. Porque ¿qué se gana con robarse un libro? Si ya lo leíste, si ya... pues realmente nada, ¿no? Es una cuestión muy de psicología social de los mexicanos. Entonces, bajo esta premisa el tema de la desconfianza es un tema que es digno de analizarse. ¿Por qué somos los mexicanos así? ¿Por qué desconfiamos? Yo creo que es parte de nuestra cultura. Yo les pregunto a ustedes, amigos, ¿de qué otra forma pudieron bajar los ojitos negros de la Sierra Morena? Como dice la canción del Cielito Lindo. Pues, de contrabando, según la canción, la letra de la canción. Y ojo que el Cielito Lindo es el himno nacional mexicano bis. El himno nacional mexicano bis. Todos los mexicanos cantamos el Cielito Lindo cuando hay algún festejo, cuando México ganó algún partido de fútbol. O cuando hay algún festejo especial. Y, sin embargo, está en la letra, está enraigada en nuestro sentimiento sociológico más profundo, esta letra del Cielito Lindo. Estas son algunas reflexiones en torno a este desprincipio de la desconfianza, que me gustaría que ustedes nos hagan saber sus opiniones, sus ideas y, en general, todo lo que opinen sobre este tema. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!